El mal de ojo. Un mal muy conocido. Ampliamente nombrado en nuestra cultura moderna, a raíz de lo tradicional. Seguro que todos habrán escuchado de este mal. Y como ciertas personas pueden quitarlo. Deshacer ese mal. Pues se trata de algo sencillo. No entraré en muchas explicaciones sobre lo que se cuenta de él. Porque muchas veces, supongo. Se han quedado con la duda de qué es. Cómo funciona. Y quizás cómo hacen para quitarlo. Ahora trataré de explicarlo sin hacer que el vídeo sea muy largo. En el cosmos. Universo. En nuestro mundo, existen ciertas características de lo no manifiesto. Lo no manifiesto para darles una idea es lo que no se ha manifestado en el plano físico aún. Pero que puede hacerlo, y posee el poder potencial para lograrlo. Es como hablar de la magia. En estado puro, y la energía. Entendiendo aquello, podemos hablar de una de las formas en que se mueve esta energía. Una de las maneras en cómo funciona la energía y la magia. En este caso, el rayo. Representado, simplemente por una línea recta. Una forma del macrocosmos. Una de las fuerzas que componen la estructura compleja de la naturaleza del universo. El rayo es la voluntad de acción. De iniciativa. De querer algo. De juzgar algo. El simple hecho de mirar algo implica un rayo de intención, pues la comprensión del suceso más elemental requiere el resultado del esfuerzo mental creativo, para juzgar, apreciar, tocar, saborear, o recordar una imagen mental. Todo nuestro universo personal es una creación mediante la voluntad que actúa a través de numerosos rayos de nuestros sentidos y pensamientos. Tan solo con mirar un objeto es suficiente. Hemos usado en ese caso nuestra capacidad. Un mago nunca puede considerar algo que no sea creación del ego a través del rayo de su percepción. Por lo tanto aquello está unido a él. Y por consiguiente, todo lo que pueda percibir mediante la forma del rayo, a través de los sentidos y mente, puede ser influenciado por su voluntad. Esto nos deja entender que el mago está desprovisto de poder ante lo que no puede percibir a través del rayo de sus sentidos, mente y conciencia. Con lo cual, no podrá influir como debidamente pudiera en dichas cosas. Aunque claro, existen maneras en que la magia burla estas naturalezas. De los límites del ego del mago y de su voluntad. Para poder influir incluso en algo que va más allá. Pero de eso, hablaremos en otra ocasión. El individuo mediante el rayo, puede palpar lo que está percibiendo. Se crea una conexión entre los dos puntos. Un rayo recíproco vuelve a través de la misma línea por la cual provino. En este caso, volviendo al ego, o a la conciencia del individuo. De esta manera el individuo está percibiendo la conciencia de lo que ve con el rayo. Como si estuviera su conciencia en dos lugares diferentes. Aunque esto no es así. Solo alarga, o extiende su ego, o conciencia hacia lo que percibe con su rayo. Casi como si se tratara de una unión entre las dos inteligencias. En realidad, el rayo se mueve de un punto al otro tan rápidamente, que parece enfundirse. Como antes mencioné. El rayo se simboliza mediante una línea, o destello de luz que parte del ojo y se dirige al objeto deseado. Antiguamente se creía que este era el mecanismo mediante el cual operaba el sentido de la vista. Que a través del ojo surgía una fuerza que tocaba el objeto observado. Únicamente, cuando la ciencia comenzó a analizar la naturaleza de la luz, esta idea se descartó y ridiculizó. Después, el ojo fue considerado como un receptáculo pasivo, una especie de ventana a través de la cual entraba la luz. A esto podemos mencionar un poema, del poeta y místico William Black, que escribió. Estas oscuras ventanas del alma de la vida, distorsionan los cielos de polo a polo, y te arrastran a creer una mentira. Black, sabía que mirar pasivamente conlleva un pernicioso engaño. Y si un individuo se siente separado de las cosas que percibe, seguramente tendrá en la mente otras muchas ficciones perjudiciales para la verdad. De esta forma, digo que es mejor pensar en mirar activamente. El punto de vista en la ciencia es más útil en los temas científicos. Pero en magia, el antiguo punto de vista es de un valor más práctico. Porque en la magia, el ojo es un órgano mágico de inmenso poder. A través de él, el hombre puede controlar y ser controlado por otros hombres. A través del ojo, los rayos de voluntad se proyectan con más frecuencia en los círculos del universo personal que se encuentra más allá de la esfera del ego que se percibe. El mal del ojo no es más que una proyección de maldad a través de un rayo que surge del ojo en dirección al objeto odiado. Se considera más efectivo cuando penetra en el ojo de la futura víctima. Las personas normales pueden declarar sentir ciertas sensaciones al ser alcanzadas por un ataque o efecto de este tipo. De manera efectiva. Se explica que pueden sentir dicho ataque en la superficie de su piel, que comienza a picar, y mantendrán que encontrarse con la mirada que engendra el mal del ojo es nefasto. Puesto que el ego de la persona se mueve a través del ojo de la otra persona, e ingresa en su energía. Provocándole efecto. De este modo es atrapado como un pájaro, en la mirada de una serpiente, y despojado del habla y el movimiento. Hay varias sensaciones que se le pueden atribuir al efecto inicial del mal del ojo real. Malestar general, sensaciones de pánico e histeria, mareos, etc. Como también a quien lo envía. En dicho caso podrían hasta ver como los ojos del agresor se rodean de capilares irritados, en el blanco de los ojos. Esto es similar a hablar de un ataque psíquico. A través del rayo de vista del agresor, se transmiten características propias a la víctima. Le transmite un deseo inconsciente, una programación. Aunque sea solamente durante un instante, sorprendiendo a su adversario, dejando en su esfera personal una semilla de odio que el subconsciente de la víctima interpreta como auto-odio. Ocasionando daño a sí mismo. Al principio, puede que la víctima del ataque, se haga en contra del agresor, e inmediatamente. Pero esto no es más que el efecto del mismo mal del ojo. Que deja una semilla del odio del atacante, plantada en el subconsciente. Intentando vencer y crecer. Razón por la cual la persona se dañará a misma, y a los que ama. Extinguirá esperanzas y sueños. Chocará con todo lo que se encuentre en su vida, con tal de saciar el odio que se le fue implantado. Claramente, la gravedad del ataque dependerá mucho de quien lo haga, y de quien lo reciba. No es lo mismo que lo haga una persona normal, que por cierto, es común que lo hagan. A diferencia de un brujo, que generará un mal del ojo muy fuerte y mortal, si va acompañado con magia. La mayoría de los ataques del mal de ojo suelen ser inconscientes, y se frustran fácilmente. De tales maneras como, volviendo la espalda, mirando a un lado, o caminando en dirección opuesta. El ataque puede evitarse emocionalmente, entregándose a los deseos de la persona que emite el rayo sin darse cuenta y aplacándolo. Así, la víctima de un ataque puede evitar volverse al forzoso participante de su propia caída. Se dice que este es el método que sugirió Jesucristo. Pero ese tema no viene al caso en este vídeo. El mal de ojo puede evitarse también de otras formas. De formas más activas. En especial si tememos que el agresor del mal de ojo no es una persona cualquiera. Para ello deberemos emplear algún tipo de protección. Y antes de continuar les quiero recordar que hay varias formas de contrarrestarlo. Según fuentes más comunes y tradicionales. Como por ejemplo, la mano de Fátima, o mano abierta, y extendida, a veces con un ojo dentro. El ojo de pez, u ojo turco. Listones rojos en muñecas. Etcétera. La mano de Fátima es similar al símbolo del ojo de pez. Que vienen a representar una mano que detiene, y bloquea el ataque. Y el ojo que causa el regreso del rayo a su emisor. De los listones rojos se suelen decir varias cosas. En este caso es más útil para otras clases de ataques, pero claro, tan solo es un listón rojo. Lo mismo pasa con la mano de Fátima y el ojo de pez. Sin alguna consagración, o fe en ellos, no serán más que baratijas y cachivaches inútiles. Meros adornos que quizás, distraigan la vista del agresor en el máximo de los casos. Hay protecciones mucho mayores que estos amuletos. Pero si recién comienzan, podrían probarlos y utilizarlos. Recuerden que el poder radica en su energía y fe. Estos símbolos como amuletos, son solo un extra, o puente para sus dones. Aquí les dejo unos cuantos símbolos que se utilizan para protegerse del mal de ojo. Grabados en amuletos. Verán que son similares, o variantes de la mano abierta, y del ojo. Que en sí ofrece protección contra esos ataques inmediatos. Estos provienen de regiones de África. Como expliqué, hay amuletos contra el mal de ojo que tienen forma de ojo, o incluyen algún ojo. Ya que supuestamente si un ojo proyecta el mal, otro puede devolverlo. Otros pueden ser más estilizados. Y combinarse con las dos variantes. Muchos de estos símbolos bien podrían ser sigilos. Aunque muchos no los he probado, ni los he visto que sean usados. Será cuestión de ustedes. Dado que los símbolos operan de manera inconsciente. No es necesario que sean intelectualizados. Simplemente tienen que ser considerados y absorbidos. Los objetos punzantes como clavos y agujas pueden utilizarse como amuletos contra el mal de ojo. La explicación popular de su efectividad es que pinchan el ojo y lo ciegan. Simbólicamente, es cierto. El mal regresa a su origen a lo largo de un rayo opuesto. La aguja o cualquier otro objeto punzante, proporciona al rayo opuesto un foco físico. Los colores brillantes, las cosas relucientes, las monedas y las campanas que tintinean, caparazones, ámbar. Todo se utiliza para atraer la primera mirada maligna, que suele ser la más damina. Los espejos se utilizan por esta razón, y para devolver la mirada a su origen. No obstante, los símbolos ofrecen poca protección contra el ataque deliberado de un adecto competente. El ataque consciente, requiere de una defensa consciente. Bueno amigos, hasta aquí les dejo una breve información sobre el mal de ojo, y algunos métodos para contrarrestarlo. Si quieren más información del mismo tema sean bienvenidos a comentar. Leeré todos sus comentarios. Compartan y suscríbanse, sin olvidar de darle al icono de la campanita. Esto ha sido Dos Caminos, hasta la próxima.